Ponte cómodo y goza de mi lectura. El amor de la rosa eterna. Escrito por Fabiana Beruc y narrado por Odette Chica de Terry para su canal Azul Zafiro Terry Fix. Tercera temporada. Capítulo XLIX Una extraña forma de hacer una tregua. Septiembre Terry y Candy miraban desde la colina el bello paisaje. Entre risas recordaban todo lo que había pasado para poder estar ahí juntos. Candy miró hacia el hogar. Annie le hacía señas a lo lejos. Entendió que había llegado el momento de regresar. Ella suspiró profundamente. No quería ocultarle nada a Terry, pero si sabía que Richard había estado allí, seguramente se pondría furioso y pensaría que también la fue a buscar a Chicago. Terry, vayamos al hogar, le dijo Candy mientras acariciaba un mechón de su cabello. ¿No podemos quedarnos así otro rato? dijo Terry tiernamente ya que estaban disfrutando el momento. Me gustaría, Candy sonrió, pero no he saludado a la señorita Pony ni a la hermana María, le explicó. Vayamos entonces, Candy se levantó. No te quejes, dijo Candy. Él le dio la mano para ayudarla a levantarse. ¿Tu hermano se sintió mal? le preguntó Terry mientras bajaban la colina. No, dijo Candy despreocupadamente. Entonces, ¿por qué corrió al hogar en cuanto llegamos? A Terry le pareció extraña la actitud de Isaac. Candy no sabía qué decir. No le pregunté bien a Annie qué pasó. Candy se escudó en su amiga. Están tramando algo, casi afirmó Terry. Candy tomó su mano para tranquilizarlo mientras dentro del hogar... ¿Entendieron? les dijo la hermana a los niños. ¿Por qué tenemos que ocultar que Richard vino al hogar? le cuestionó Caterine. No es que lo ocultemos. Solo debemos no mencionarlo frente al joven Terry. La señorita Pony se puso nerviosa. ¿Acaso no es como decir una mentira? Ustedes nos han dicho que eso es malo. Mark les recriminó. Bueno, es que... La hermana ya no sabía qué más decir. Mire, niños, habló Isaac. Ellos voltearon a verlos. No es una mentira. Solo mantengamos en secreto esto hasta que Terry se vaya. Los niños parecieron no comprender. Él tiene un carácter pésimo, se enoja demasiado y no queremos que eso pase, sonrió. Si él se entera que Richard estuvo aquí, tal vez se enoje mucho y peleé con Candy. Nosotros no queremos que eso pase. ¿O acaso quieren ver llorar a Candy? Los niños movieron la cabeza en señal de negativa. Entonces, si el enojón de Terry pregunta sus regalos, diremos que alguien los donó. ¿Les parece? Esperaba poder convencerlos. Disculpe, cuando yo sea grande, voy a poder tener dos novios como Candy, dijo con inocencia Caterine. Isaac ya no supo qué responder. Pero... Pero Annie entró en su ayuda. Ella no tiene dos novios, Annie le explicó. Richard es solo su amigo. La niña sonrió. ¿Quieren chocolates? Los niños pusieron cara de felicidad y siguieron a Annie. ¡Lamento que esto pasara! Isaac le pidió una disculpa a la hermana María y a la señorita Pony. No hay nada de qué disculparse, solo son casualidades, dijo serenamente la señorita Pony. En ese momento la risa de Candy se escuchó. ¡Señorita Pony! Candy soltó la mano de Terry y la abrazó. ¡Qué felicidad verlas! Candy nos alegra tanto verte. La hermana María sonrió. ¡A mí también! Candy también la abrazó. Joven gran Chester, un gusto verlo. La señorita Pony lo saludó. ¿Cómo están? Terry saludó amablemente. En ese momento Mark entraba con un chocolate en la mano, miró a Terry y le sacó la lengua. ¡Si se enoja con Candy, yo la defenderé! Mark intentó verse molesto. ¡Mark! ¡No seas grosero! La hermana lo retó, pero el niño se fue corriendo y la monja detrás suyo. ¿Qué le pasa? Cuestionó Candy curiosa. Hasta los niños se dan cuenta del pésimo carácter que tiene Terry, dijo Isaac a modo de burla y se fue de ahí para alcanzar a Annie. ¡Mira quién lo dice! Terry le contestó con sarcasmo. Frunces tanto el seño que se te ven las becas, le explicó. Isaac lo volteó a ver desafiante. Candy y la señorita Pony se quedaron viendo. Gustan un poco de agua. La señorita Pony intervino. Candy, ¿por qué no llevas a Terry al comedor? Le sugirió. ¡Vamos, Terry! Candy lo tomó del brazo y se lo llevó. ¡Tu hermano me exaspera! Dijo Terry entre dientes. Tú estuviste de acuerdo en que viniera. Candy le recordó. En ese momento el sonar de una carreta se escuchó muy cerca. ¡Es Tom! Caterine se asomó por la ventana. Todos los niños salieron corriendo a recibirlo. ¿Tom? Terry se quedó pensativo. Recuerdo ese nombre. Enmarcó una ceja. ¿Acaso Pony Flash no era un caballo de su granja? Candy lo miró. Sí, así es. Candy le sonrió. ¡Hola, Candy! Dijo Tom muy eufórico cuando entró y la vio. Fue directo abrazarla. ¡Hola, Tom! Candy respondió del mismo modo mientras Terry los miraba. Mmm... Terry hizo un sonido para llamar su atención. Tom, quiero que conozcas a alguien. Candy lo dejó de abrazar. Él es Terry Granchester, mi prometido. Se sonrojó. Sí, supimos que te casarás. Tom se acercó a Terry. ¡Cuánto lo siento! Lo abrazó como lamentándose. Nunca me imaginé que encontrarías a alguien que soporte tu carácter. Se burló de Candy. ¡Ja! ¡Eres un tonto! Candy se enojó mientras Terry miraba confundido. ¡Ja, ja! No te enojes, Candy. Sabes que es una broma. Tom se disculpó. ¡Pues no me gustan tus bromas! Candy le dio un golpe en la cabeza. ¡Ja, ja, ja! Terry se rió. ¿De qué te ríes? Le cuestionó Candy sorprendida. ¡De nada! Terry la abrazó para calmarla. Me alegra tanto verte y sobre todo tan contenta. Tom se paró junto al marco de la puerta. ¡Hola, Tom! Caterine lo saludó con su tierna voz. ¿Por qué tardaste tanto? Le cuestionó. Teníamos ganas de leche. Es que cuando venía para acá me encontré a... Tom se quedó callado. Una persona deseaba ir a la estación de tren y la llevé. Miró a Candy. Tom, qué gusto verte. Annie se acercó a saludar. ¡Hola, Annie! Hace tanto que no venías. Tom le sonrió. Dime, ¿cómo está Archie? Isaac lo miró. Tom, Archie y yo terminamos hace mucho. Annie se acercó a Isaac. Él es mi novio. Tomó el brazo del chico. ¡Ja! ¡Cómo cambian las cosas! Tom parecía confundido. Gracias por traer la leche. Le dijo la señorita Pony amablemente al joven. Nada que agradecer. Tom recordó que tenía que bajar los recipientes. El sonido de un motor se escuchó cerca. Candy se asomó por la ventana. ¡Llegan demasiado tarde! Le dijo Terry a su novia como reclamó. Sí, pero al menos no tendremos que caminar hasta la mansión. Candy le guiñó al ojo. Tranquilo, Grantchester. Ya no tendrás que caminar con el equipaje de Candy. Isaac se volvía a burlar de él. Así que estarán acá unos días. Tom se dirigió a la chica. Oye, Tom, ¿nos puedes prestar unos caballos para salir mañana a cabalgar un rato? Annie, Isaac y Terry la miraron confundidos. Claro que sí, Tom le aseguró. Gracias. Candy sonrió. Me tengo que ir. Candy, ¿a qué hora quieres los caballos? Le preguntó el joven. Como a las diez de la mañana. Candy se acercó a Terry. Ahí estaré a esa hora. Tom se dirigió a la salida. Luego de bajar la leche, Tom se marchó mientras los niños corrían detrás de su carreta. La hermana María y la señorita Pony les dieron un poco de leche fresca a sus invitados. ¡Qué rico! Candy dijo gustosa y se tomó el contenido del vaso. Candy, no es que deseemos que se marchen, pero pronto anochecerá. Y en esta época sabes que llueve temprano, le dijo la señorita Pony a la chica. Será mejor irnos antes de que eso pase. Annie se puso de pie. Muchas gracias. Terry se dirigió a las damas. Fueron tan amables. Isaac también se levantó. Candy, creo que debes entregarles algo, le recordó Terry. Oh, sí es cierto. Candy sacó algo de su bolso. Señorita Pony y hermana María. Terry y yo queremos entregarles esto. Extendió un sobre. Gracias. La señorita lo tomó. La hermana se acercó a ver que eran... Y ambas sonrieron. ¡La invitación de tu boda! Se pusieron felices. ¡Qué felicidad, Candy! Se les llenaron los ojos de lágrimas. ¡Felicidades a ambos! La hermana abrazó a Candy. Los chicos se despidieron y abordaron el auto que ya los esperaba y que los llevaría a la mansión Andri. Las miradas que se lanzaban Isaac y Terry parecían filosas navajas queriendo herirse una a otra. Hace mucho que tenía ganas de montar, dijo Candy para entablar una conversación. ¿En verdad crees que sus caballos aguanten el paso? Terry parecía dudarlo. Los caballos que se crían en el rancho de Tom son excelentes. Candy frunció el ceño. ¡Será interesante! Isaac sonrió maliciosamente. Veremos si cabalgas tan mal como cuando estábamos en el colegio, Terry, le recordó. Terry lo miró fríamente mientras apretaba los puños de sus manos. ¿Acaso ya olvidaste cuántas veces Teodora te tiró? Enmarcó una ceja. ¡Isaac, por favor! Annie tomó su mano para calmarlo. Terry es muy bueno montando a caballo. Candy lo defendió. Eso ya lo veremos mañana. Isaac volteó a otro lado. Terry no dijo nada, ya que lo que había dicho Isaac era cierto. Si no hubiese sido porque el mismo Isaac fue quien le enseñó a cabalgar, lo hubiese golpeado en ese momento. No más palabras ni conversaciones, solo silencio e incomodidad por parte de los dos chicos. Candy levantó la vista. Comenzó a reconocer aquel camino. Miró hacia el frente. Ahí estaba, a unos metros, aquel hermoso portal de rosas. Ya casi llegamos. La voz de Candy estaba cargada de felicidad. Las rosas aún no caen, dijo Annie al observar el portal. ¿Rosas? Terry parecía sorprendido. ¿Acaso no sabías que esta casa fue donde Candy creció? Dijo Isaac. Terry lo miró, ya que al parecer Isaac sí lo sabía. Ya lo veo. Creo que te falta mucho por saber de ella, se rió burlonamente. —¡Ese jardín de rosas debe ser! Terry se dijo en voz baja y comenzó a recordar cuando Candy le habló de Anthony. —¡Todo está tal como lo recuerdo! Decía Candy. El auto entró al jardín. —¡Mira, Annie, una dulce Candy! ¡Aún está en flor! Terry volvió a ver a su novia sorprendido. —¡Parece que alguien nos espera! Isaac les hizo saber. —Seguramente Albert avisó que vendríamos. Annie sonrió. Isaac no dejaba de mirar a Terry, ya que parecía ausente. —¡Es Dorothy! Dijo Candy emocionada. El auto se detuvo y la rubia bajó de inmediato para abrazar a su antigua amiga. —¡Hola, Dorothy! Corrió hacia ella. —¡Candy! ¡Qué gusto verte! Dorothy abrió los brazos para recibirla. Candy la abrazó cuidadosamente. —¡Dorothy! ¡Estás esperando! Candy le dijo al ver su abultado vientre. —Me casé hace un año. Dorothy le explicó mientras acariciaba su vientre. —¡Oh, me alegro tanto! Candy sonrió. —¡Candy! Isaac le habló en ese momento y la chica recordó que había llegado con ellos. —¡Oh, lo siento! Candy se disculpó. —Ella es, así lo sabes, Annie le recordó a su novio. —¿Tú no dices nada? Isaac se dirigió a Terry. —Buenas tardes —dijo Terry secamente. —El señor William nos dijo que vendrían. Dorothy abrió la puerta. —Pasen, sus habitaciones están listas. El chofer sacó las maletas del auto. —Dorothy, no seas tan formal. Candy le recriminó. —Las cosas cambian —le dijo Dorothy. Candy se quedó callada. Todos se adentraron a la casa. Candy miró que seguía igual que la última vez que la visitó. Eso había sido cuando se enteró quién era en realidad Albert. Dorothy los guió a las habitaciones. —Esta es donde ustedes dormirán. —Yo me quedaré con Annie, como cuando niñas. Candy abrazó a su amiga. Isaac y Terry se miraron. —Los llevaré a sus habitaciones —les dijo la ahora ama de llaves a los dos chicos. Primero dejó a Isaac en una elegante habitación. —Gracias —le dijo Isaac amablemente a la chica. —En un momento traerán su equipaje. Dorothy cerró la puerta. —Sígame —le dijo a Terry. —Junto a esa habitación estaba otra. —Esta será su habitación —abrió la puerta. —En un momento traerán su equipaje. —Gracias. Terry no se notaba muy feliz. —Disculpe, quisiera hacerle una pregunta. La chica se quedó parada junto a la puerta. —¿De quién era esta habitación? —le cuestionó. —Esta habitación perteneció al joven Anthony —afirmó la chica. Terry puso cara de desconcierto al saberlo. —¿Desea el joven algo más? Terry movió la cabeza negativamente. Dorothy cerró la puerta. Isaac estaba parado a las afueras de su habitación. —¿Se le ofrece algo? —le preguntó ella al verlo ahí. —Disculpe, ¿me puede decir de quién es esta habitación? La chica lo miró desconcertada, ya que Terry le había hecho la misma pregunta. —Claro, esta habitación es del joven Archie —afirmó Dorothy. Isaac torció el gesto. —¿Algo más? —le cuestionó. —No, gracias. Isaac se adentró a la habitación y cerró la puerta. Dorothy se encogió de hombros ante la extraña actitud de ambos chicos. Candy se quedó en la habitación con Annie. Terry sacó un cigarrillo y salió al balcón. No podía creer que estuviera en la recámara que fue de ese chico que alguna vez quiso a Candy. Prendió el cigarrillo. En ese momento volteó a su derecha. Puso cara de extrañado al ver que en el otro balcón estaba Isaac haciendo exactamente lo mismo que él. Isaac también lo miró e intentó ignorarlo. —No sabía que fumabas. Terry se recargó en el barandal. —¿Tengo que darte explicaciones? Isaac contestó groseramente. —¿Acaso te quedarás en la habitación de Archie? Terry se burló, ya que había escuchado lo que dijo la joven empleada. —Supongo que ese es el motivo de tu mal genio. Isaac lo miró molesto, apagó el cigarrillo y se adentró a la habitación y cerró la ventana. Terry se quedó ahí fumando su cigarro, pensando en que tal vez no había sido buena idea haber ido a ese lugar. Dorothy fue como a las siete de la noche a avisar que la cena estaba lista. Las chicas bajaron primero que los chicos. —¡Qué bien huele! Candy se saboreó la cena. —¡No cambies, Candy! Dorothy se rió. —Déjame ayudarte, le dijo Candy al ver el semblante de cansancio de la chica. —Estoy bien. Dorothy la detuvo. —¿Para cuándo nacerá tu bebé? le preguntó Candy. —En dos o tres semanas. El rostro de Dorothy se iluminó. —¿Y tu esposo? Candy le cuestionó al verla sola. —Él no está. Tuvo que ir a Chicago para entregarle un encargo del señor Adley, le explicó Dorothy. —¡No puedo creer que te dejaras sola! Candy puso cara de preocupación y más sabiendo que estaba por dar a luz. —¡Así es el trabajo! Dorothy no parecía molesta. —Además, nuestro bebé no nacerá mañana. Se rió. —¡Y si eso pasara, nosotros estamos aquí! Dijo Annie para tranquilizar a Candy. —¡Buenas noches! Isaac saludó a las chicas. Casi enseguida Terry hizo acto de presencia. —¡Buenas noches! —dijo Terry poco animado. —¡Enseguida le sirvo! Dorothy se dirigió a la cocina. —¡Voy a ayudarle! Candy se puso de pie y se dirigió a la cocina. La cena fue tranquila. Terry platicaba con Candy y Annie hacía lo mismo con Isaac. Eran como las diez de la noche cuando se dirigieron a las habitaciones para descansar, ya que el día siguiente irían a montar. Cuando Terry bajó las escaleras, nadie estaba en la sala. Se sentía un poco tenso. Esperaba que esa salida a montar lo ayudara. Albert parecía tener todo preparado, ya que hasta había ordenado unos trajes de montar como si lo hubiese adivinado. Terry se dirigió al despacho de Albert. Esperaba tuviera de menos un coñac. En verdad sentía que lo necesitaba. Abrió la puerta. ¿Cuál fue su sorpresa al descubrir que Isaac estaba ahí tomándose una copa? —Es algo temprano para beber, ¿no te parece? Le dijo Terry para burlarse. —¿Quieres uno? Preguntó Isaac. Terry se quedó sorprendido. —Supongo que era a lo que venías. Se rió. —Sí, pero veo que me robaste la idea. Terry le replicó. Isaac no respondió. Tomó una copa y sirvió el coñac y lo entregó a su acompañante. —Veo que no dormiste bien, le dijo Isaac al ver las ojeras que enmarcaban su mirada. —La verdad, pasé tan mala noche al igual que tú, Terry dijo con ironía. Isaac lo miró. Las cortinas aún no eran abiertas, así que no se podía apreciar bien a qué lugar en ese momento entró Dorothy. —Oh, lo siento, no pensé que estuviesen aquí. Dorothy se disculpó. —No tiene por qué disculparse. Terry dejó la copa en una mesa. —Si me permiten, abriré las cortinas, dijo Dorothy. Los chicos se sintieron afirmativamente. La chica se dirigió a la ventana, jaló las cortinas y las amarró con unos cordones. Estaba por dirigirse a la puerta. —Sí que tiene buen gusto, Albert, dijo Isaac al apreciar mejor el lugar con las cortinas abiertas. Terry se quedó frío. Miraba un cuadro que estaba justo detrás del escritorio donde estaba Isaac. —¿Acaso viste un fantasma? —dijo burlándose, pero Terry no respondió, así que volteó a ver el cuadro. Se puso de pie casi de inmediato. —¡No puede ser! —se quedó frío al igual que Terry. —¡Esto es imposible! —Terry susurró. —¡Disculpe! Isaac se dirigió a la chica. Se detuvo cerca de la puerta. —¡Dígame! —Doretty miró el rostro de confusión de ambos chicos. —¡El retrato! —titubió. Ella puso cara de desconcierto. —¿La persona que está en el cuadro es el señor William? —preguntó Curioso. Terry se quedó expectante ante la respuesta. —¡No! —respondió Dorothy muy segura. —¡Él es el joven Anthony! Ambos pusieron cara de asombro. —¡Gracias! —Isaac sacudió su cabeza. —¿Las señoritas tardarán en bajar? —le preguntó. —¡Ellas salieron muy temprano! —afirmó la joven. Terry y Isaac se miraron. —¿No dijeron a dónde iban? —Terry al fin habló. —La señorita Candy fue a dejar flores a la tumba del joven Anthony, que en paz descanse —le explicó. —¿Puede retirarse? —ordenó Isaac. La chica obedeció. Terry apretaba los puños de las manos e Isaac lo notó. —¡Las señoritas llegaron! —dijo Dorothy al escuchar la risa de Candy. —Gracias. Isaac dijo amable y se dirigió a la salida. —¡Vamos, Terry! —lo jaló del brazo. —¡Suéltame! —Terry le aventó el brazo. —Deja de comportarte como un adolescente celoso. Isaac le susurró. Terry tomó aire y salió del lugar. —¡Hola, dormilones! —dijo Candy en broma. Ya tenía puestos sus trajes de montar. —Pensamos que aún estaban durmiendo —dijo Isaac mientras miraba a Annie. —Tuvimos algo que hacer —dijo Annie con una tierna sonrisa. —¡Toma, espera, fuera! —les dijo Candy mientras se acercaba a Terry. —¡Pues vayamos a cabalgar! —Terry tomó de la mano a Candy. Se notaba extraño. —¿Qué pasa, Terry? —preguntó Candy al ver el semblante de su prometido. —¡Nada que no sepa ya! —Terry respondió de manera tajante. —¿Qué le sucede? —Annie le cuestionó Isaac. —Te platico después. Isaac aún no salía de la sorpresa de saber que su amigo Richard era exactamente igual a Anthony. —Este me gusta —dijo Isaac a Tom al ver a un caballo negro. —Se llama Turco —respondió Tom mientras Isaac lo montaba. —Esa llego es para Annie. La traje porque es muy tranquila. No les dará problemas. Sabía que a Annie le daba miedo montar. —Yo montaré este —dijo Terry, un hermoso caballo blanco que le había gustado. —Su nombre es Titán —afirmó orgulloso de su garañón. Candy lo miró extrañada. —Ese no es nombre para un caballo —Candy le dijo a su amigo. —Es cierto. Pero este era un chico rudo —Tom lo acarició. —Un pura sangre que encontramos lastimado cuando potrillo. Mi padre lo cuidó. Deben tener cuidado con él ya que su instinto es salvaje. —Pues bien, Titán, vayamos a cabalgar. Terry lo acarició y el potro resopló. Parecía manso. —Candy, este es para ti —Tom le mostró un caballo color marrón. —Él se llama Romeo. Terry se le quedó mirando y Zack se carcajeó. —¿Qué es lo que le parece tan gracioso? —puso cara de confusión. —Nada, Tom —suspiró y miró a Terry. Este le ayudó a subir al caballo. Luego él subió al suyo. Annie y Zack ya estaban sobre sus caballos. —Pues vámonos. Isaac jaló la rienda y el caballo reparó. Terry no se quedó atrás e hizo lo mismo. Candy y Annie se miraron. —Parece que están compitiendo. Candy se encogió de hombros. —Candy, tú sabes que no me gusta mucho montar a caballo —dijo Annie apenada. —Lo sé —Candy le sonrió. —Iremos despacio. Los caballos comenzaron su caminata. A lo lejos solo se escuchaban los cascos de los otros dos. Candy deseaba en verdad ver qué estaban haciendo ese par, pero no podía dejar a Annie. Poco a poco se acercaron a un prado. Ahí estaban Terry e Isaac. El primero se veía algo cansado. Sin embargo, Isaac se veía rozagante. —Sabía que no podrías ganarme. Isaac detuvo su caballo. —Eres un idiota —dijo Terry agitado. —Sí, pero un idiota más rápido que tú. Isaac sonrió. Candy y Annie los miraron extrañadas. La yegua en que iba Annie resopló. Fue entonces que se dieron cuenta de la presencia de las chicas. —No deberías dejar sola a Annie —Candy le reprochó. —Oh, lo siento. Isaac hizo caminar a su caballo hasta donde Annie. —¿Quieres que demos un paseo? —dijo dulcemente. —Sí, claro. Annie se sonrojó al ver lo atractivo que lucía Isaac con su traje de montar y con un aspecto más desaliñado. —¿Pasa algo? —le preguntó Isaac al notar el modo en que ella lo miraba. —No. Annie bajó la mirada. —Es que le gusta mucho cómo luces con ese atuendo. Candy le hizo saber a Annie y la miró recriminatoriamente. —¿Eso fue lo que me venías diciendo? —No hay problema si nos vamos —Annie le cuestionó a Terry y a Candy. —No lo creo. Además, ya confirme algo. Isaac miró desafiante a Terry. Este respondió con una mirada igual. Isaac sonrió burlonamente, golpeó el costado del caballo para que caminara. Annie hizo lo mismo, pero más cuidadosamente y se alejaron del lugar. En cuanto se vieron solos, Candy le propuso cabalgar a Terry. —Terry, ¿nos vamos? —Candy lo miró. El semblante del chico era de molestia. —¿Qué pasa? —le cuestionó. —Nada. Terry sujetó la rienda del caballo y lo hizo correr. —¡Terry, espera! Candy hizo lo mismo con su caballo hasta alcanzarlo. —¿Qué tienes? —puso su caballo frente al de él para que se detuviera. —Creo que fue una mala idea haber venido —dijo Terry mientras apretaba los labios. —¿Por qué dices eso? Candy se encontraba confundida. —¿Por qué no me dijiste que le llevarías flores? —fue lo primero que Terry le reprochó. —No creí necesario hacerlo —Candy le explicó. —Hace mucho que no visitaba su tumba y no creí cometer un delito —dijo molesta ante la actitud de Terry. —¿Sabes que tuve que dormir en su habitación? —Segundo reproche que lanzaba Terry. —¿Por eso estás enojado? —Candy frunció el ceño. —Estoy molesto por todo. He intentado acercar mi sac, pero es tan difícil —apretó los labios. Se notaba la tensión en su mirada. —Terry, se supone que veníamos a divertirnos —dijo Candy. Terry la miró. —Pues yo no le veo nada de divertido —Terry resopló en su castaña cabellera. —Terry, por favor, yo no quiero verte así —dijo Candy tiernamente. Terry la miró. —Tú me lo dijiste un día. Anthony está muerto. Estaba nostálgica. —Y no va a regresar. Terry la miró y vio la nostalgia en su rostro. —Pues parece que sí regresó —dijo Terry con enojo y ella lo miró. —Ahora sé por qué te —gustaba Richard —dijo entre dientes haciendo ver su enojo. —No tienes por qué venir a mencionarlo ahora —Candy contestó intentando no molestarse. —Sé que Richard es el vivo retrato de —tu adorado Anthony. Terry casi gritó. Candy puso cara de sorpresa. —Veo que no me equivoco. —Terry, las cosas no son como las piensas. Candy ahora sí estaba molesta. —¿Qué quieres que piense? Terry se llevó la mano a la cabeza. —Si me doy cuenta por qué te gusta tanto ese idiota —le gritó. —No lo ofendas. Candy también gritó. —Pues no lo defiendas. Terry la miró fríamente. —¿O es que acaso sí sientes algo por él? —Candy lo retocó con la mirada. —No me mires de esa forma. Si tanto te duele, ve a buscarlo. Fue lo último que dijo. Jaló la rienda y golpeó bruscamente los costados del caballo. Este se sobresaltó. Se puso en dos patas para luego echarse a correr. —¡Terry, espera! Candy intentó detenerlo, pero este no la escuchó. Candy bajó la cabeza. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca pensó que este viaje sería tan denso para Terry. Jaló aire. Creyó que sería buena idea dejarlo solo. Estaba por regresar a la mansión, pero se detuvo. —Es un pura sangre. Y su instinto es salvaje. Era lo que había dicho Tom. Y si Terry perdía el control del caballo, y le pasaba lo mismo que a... Candy dio la vuelta. Hizo galopar a su caballo para alcanzar a Terry. Romeo era un caballo joven y fuerte, así que no le fue difícil alcanzar a Titán. —¡Terry! ¡Por favor, espera! Le gritó a unos metros de distancia, pero el chico no se detenía. —¡Terry, detente! Ya casi lo alcanzaba. —¡Déjame solo! Terry gritó mientras apresuraba el paso del caballo. —¡Terry, no hagas una tontería! Gritó Candy. Terry jaló aire, detuvo abruptamente el caballo y miró a su novia. La chica venía a todo lo que daba a su caballo. En ese momento, una serpiente se la atravesó en el camino. El caballo se asustó y se paró en dos patas. Los ojos de Terry se quedaron helados al ver cómo caía al suelo su amada novia. —¡Candy! Gritó Terry lleno de angustia, tanto que Isaac y Annie los escucharon. Él bajó del caballo y corrió donde la chica. —¡Candy, estás bien! La tomó entre sus brazos. En cuestión de segundos, Isaac y Annie llegaron a donde ellos. —¿Qué pasa? Isaac miró la escena. —¡Candy! Gritó asustado. —¡Se cayó del caballo! Explicó Terry. Isaac bajó del caballo al igual que Annie. —¿Qué le hiciste? Isaac gritó a Terry. —¡Candy! Annie se notaba la angustia en su rostro al ver inconsciente a su amiga. —¡Quítate! Isaac empujó a Terry y tomó a la chica en brazos. —¡Seguramente es tu culpa! —gritó. En ese momento, Candy comenzó a reaccionar. —¡Candy! Acarició su rostro y comenzó a tomar sus signos. —¡Perdóname, Candy! Terry cincó junto a la chica que estaba tendida en el pasto. —¡Ay! Candy gritó mientras su rostro reflejaba dolor. —¿Qué tiene? Terry le preguntó a Isaac mientras le tocaba su hombro. Se dislocó el hombro. Isaac tenía ganas de golpear a Terry. —¿Qué pasó? —dijo Candy haciendo un gesto de dolor. —¡Te caíste del caballo! Terry se notaba preocupado. —¿Es grave? Annie le preguntó a Isaac. —Tengo que acomodarlo. Isaac apretó los labios. Terry y Annie lo miraron. —¿Le dolerá? Le cuestionó Terry que estaba nervioso, preocupado y confundido. —¡Claro que le dolerá, idiota! Isaac lo miraba con furia. —¡No quiero escuchar! Annie se tapó los oídos ya que se imaginaba lo que Isaac estaba por hacer. —¡Haz lo que tengas que hacer! pidió Candy a su hermano. Sus ojos se llenaron de lágrimas por el dolor. —¡Lo siento, Candy! Isaac recargó la cabeza de ella en el suelo. —Terry, ponte sobre ella. —¡Que tus piernas no dejen que se muevan las suyas y sujeta sus manos! Terry obedeció. Annie se alejó lo más posible. —¡Perdón, pecosa! La miró. Un grito aterrador invadió el lugar. Algunas aves asustadas salieron de entre los árboles mientras Candy desfallecía. Terry fue a la casa de los Adley. Esperaba el vaquero estuviese ahí. Necesitaba una carreta para llevar a Candy hasta la casa. Para suerte de él, Tom aún se encontraba ahí. Rápidamente fueron por la chica. La subieron con mucho cuidado. Varias horas pasaron hasta que cayó la noche y Candy no despertaba. Annie y Isaac estaban con ella mientras Terry esperaba fuera. —¡Ve a descansar! Annie acarició la espalda de su novio. —¡Estoy bien, gracias! Isaac tomó la mano de ella. —¿Por qué tarda tanto en despertar? Annie se veía preocupada. El dolor que sintió fue demasiado. Eso le provocó que se desmayara. Isaac se puso de pie. En ese momento Terry abrió la puerta. —¿Cómo está? Preguntó Terry y aún seguía angustiado. —¡Vete de aquí! Isaac sonaba molesto. —No creo que deban de discutir aquí, Annie le reprochó a Isaac. —Creo que tienes razón. Isaac se dirige a la puerta y sacó a Terry. —¡Así es como la cuidas! —le reclamó. —¡Qué confianza podemos tener de que ella estará bien contigo! Lo empujó contra la pared. Terry no respondió ya que sabía que en esta ocasión Isaac tenía razón. —¡Lo siento! Terry se disculpó. —¡Eso no basta! Isaac le gritó. —¿Qué tal si le pasa algo peor? Le soltó bruscamente. —¡Déjame verla! pidió Terry y se encaminó a la habitación. —¡No voy a permitirlo! Isaac lo detuvo. Terry respondió con un golpe. —¡Basta ya! ¡No voy a tolerar esto! Terry estaba fastidiado. Isaac también se le fue encima. —¿Por qué tenías que ser tú el hombre del que se enamorara? dijo Isaac, y comenzaron a forcejear. En ese momento el estrendoso sonido que hizo un recipiente de metal que cayó al piso llamó su atención. —¿Qué pasa? Se soltaron a ver que Dorothy se recargaba en una pared que estaba junto a la escalera. —¿Qué tiene? Terry bajó corriendo a las escaleras y se acercó a ella. La chica agarró su abultado vientre. Entonces miraron que en el suelo había un extraño líquido. —¡Entró en labor de parto! Isaac sabía bien lo que estaba pasando. —¿Qué? Terry no lo podía creer. —¿Qué es lo que pasa? Annie al fin salió del cuarto cuando escuchó tanto ruido. —¡Terry, llévala a una de las habitaciones! Isaac le ordenó. —¡Pueden ir por la partera del pueblo! pidió Dora, tiene un gesto de dolor. —¡Ya no hay tiempo! Isaac miró a Terry. Esta la llevó a una de las recámaras. —¡Annie, necesito agua caliente y sábanas limpias! La chica estaba confundida. —¿Tú la asistirás? Annie no salía del asombro. —¿Acaso no es algo que debe hacer una partera? Le costaba trabajo asimilar el hecho. —¡Annie, soy médico! ¡Que no se te olvide! Isaac la miró con ternura para tranquilizarla. —¡Haz lo que te pido! La chica sintió con la cabeza y bajó las escaleras, mientras su novio iba a la habitación con la futura madre. —¡Terry, sal de aquí! Le ordenó al chico que estaba tan confundido con la situación. Dorothy gritaba con desesperación, y Terry no dudó en salir de la habitación. Terry fue a ayudar a Annie con el agua mientras ella buscaba las sábanas. Los gritos de la chica se escuchaban en toda la casa. Terry entró con el recipiente de agua y Annie llevaba las sábanas. —¡Annie, necesitaré que me ayudes! La chica lo miró algo atemorizada. Candy lo hubiera hecho, pero no puede. Lanzó a Terry una mirada para culparlo. —¿Acaso eso es sangre? Fue todo lo que dijo Annie y se desvaneció. Terry alcanzó a sujetarla. —¡Qué bien! ¡Ahora tu novia se desmaya! Terry refunfuñó. —Terry, creo que tendrás que ayudarme, dijo Isaac. Terry puso cara de susto. —¡No, Isaac! Terry movía la cabeza en señal de negativa. —Yo no puedo, dijo aterrado. —Sólo necesito que cortes unos pedazos de sábana y me los pases. —Está bien. Terry apretó los labios, sentó a Annie en un sofá. Terry cortó los pedazos de tela. Nunca imaginó que se vería envuelta en una situación como esa, y mucho menos con Isaac. Su corazón saltaba cada que la chica gritaba, ya que cada vez lo hacía con más intensidad. —Necesito salir de aquí, Annie empezó a reaccionar. —¡Isaac, ya no puedo con esto! Terry sentía que el estómago se le revolvía. —¡No hubiera sido un buen médico! Isaac sonrió al ver el rostro de Terry. Voltearon a donde Annie, pero la chica ya no estaba. Un hombre llegaba a la casa, apresuró su paso al escuchar que su mujer gritaba. —¡Dorothy! gritó Steve, angustiado al escuchar a su esposa. —¿Dónde estás? le habló desde la cocina. Un grito se escuchó, el chico salió disparado a las habitaciones. Subió a las escaleras, ahí estaba parada Annie. —¡Mi esposa! ¿Dónde está? le cuestionó a la pálida chica. —La están atendiendo, ya va a tener a su bebé. Annie suspiró. El chico se puso más nervioso. —¿Llamaron a la partera del pueblo? preguntó el futuro padre. —No, un médico la está asistiendo. afirmó Annie. el hombre puso cara de disgusto. —¿Un hombre está con mi esposa? Steve se encaminó a la habitación. —Él es mi novio, y le aseguro que su esposa está en buenas manos. Lo detuvo del brazo. En ese momento Terry salió del cuarto con un recipiente vacío. —Annie, se necesita agua limpia. Terry no alcanzó a terminar la frase cuando sintió un golpe en el rostro. —Este es el infeliz que está con mi esposa, dijo el hombre molesto. Terry cayó de sentón al suelo y el recipiente hizo un escandaloso ruido. —¡No, él solo le ayuda! Annie le explicó. —¿Entonces son dos los hombres que están con mi mujer? Steve se molestó. Alguien más habló. —Ellos son muy respetuosos, dijo Candy parada desde la puerta. Sujetaba su brazo lastimado. —¿Ella? ¿Quién es? —preguntó Steve. —Ella es enfermera y es la hermana del médico. Annie sintió alivio al ver a Candy. —¡El agua, por favor! Terry se puso de pie y se dirigió a Candy. —¡Candy, amor mío! La abrazó suavemente. —¡Terry, ¿qué pasa? Candy le cuestionó. —Tu amiga está por tener a su bebé. Terry le explicó. —¿En serio? Candy comenzó a caminar hacia la habitación. —¡Candy, debes descansar! Terry casi le ordenó. —¡Que alguien me explique! ¿Qué pasa? Steve se llevó las manos a la cabeza. —¿Se tranquilizaría si yo estuviera ahí? Candy se dirigió al esposo de Dorothy. Este asintió con la cabeza. Annie llegó con más agua. —¿Quiere entrar? le preguntó. —No. Steve contestó nervioso. Candy y Terry se dirigieron a la habitación junto con Isaac. Luego de un rato, un último grito se escuchó. Fue algo desgarrador. Casi de inmediato, un frágil llanto se escuchó. —¡Es mi hijo, ¿verdad? le preguntó a Annie, y se acercó a la puerta, aguardando el momento en que lo dejaran entrar. La puerta se abrió después de algunos minutos. —¡Aquí está su hijo! —¡Es un varón! El rostro del orgulloso padre se iluminó. Candy lo cargaba con el brazo bueno. El hombre lo sujetó temeroso y lo miró tiernamente. Terry salió casi de inmediato. —Gracias, yo le ayudaré con lo que falta. Le dio un beso tierno en la mejilla. —Candy, te amo y te admiro mucho, dijo Terry para disculparse por todo lo dicho. —Yo igual, dijo Candy. En un momento salimos. Candy se quedó con Isaac en el cuarto ayudándolo en lo que pudiera. Limpiaron la habitación para que el orgulloso padre pudiera entrar a ver a su esposa, la cual no dejaba de preguntar por su hijo. —¡Ya puede pasar! le dijo al chico. —¡Gracias! Steve se metió de inmediato y se acercó a su esposa. Este extendió los brazos para cargar a su bebé. —¡Gracias, doctor! Isaac sonrió. Candy y Annie bajaron para preparar algo de cenar, aunque Candy solo sirvió de compañía a Annie, ya que esta no le permitió hacer nada. Mientras Isaac salía de la casa, se sentó en las escaleras y miró el jardín, sacó un cigarrillo y lo encendió. —¡Me regalas uno! Habló Terry. Isaac volteó sobresaltado. El joven actor estaba recargado en una columna de la entrada. —¡Toma! Isaac le aventó la cajetilla y un encendedor. —¡Gracias! Terry caminó y se sentó junto a él. —¡Eres un gran médico! Encendió el cigarro. —¡Y muy admirable lo que haces! Dijo con seriedad y respeto. —¡Gracias! Isaac sacó el humo de su boca. —¡Tú no lo haces tan mal! Se rió. —¡Eso crees! Terry también se rió. —¡Soy patético, ¿no? Dijo como afirmación. —¡Sí! ¡Mejor sigue con la actuación! Isaac se rió. Un mechón de su negra cabellera se resbaló por su rostro. —¿Sabes que empecé a fumar después de que dejaste de ser mi amigo? Confesó. Terry lo miró. —Claro, no lo hago tan seguido como tú —le afirmó. —Me imagino. Eres mucho más cuidadoso que yo. Terry miró la noche estreñada. —¿Una tregua? Dijo Isaac en un susurro. Terry volteó a verlo. —¡Tregua! Terry cuestionó curioso. —Terry, me guste o no, mi hermana te ama. Isaac miraba al suelo. —No creo que sea buena idea seguir peleando por cosas del pasado. Terry sintió un extraño sentimiento de golpeo en su pecho. —¿Crees que podamos ser amigos? Terry regresó su mirada al cielo. —¡Hm! —Sólo el tiempo lo dirá. Isaac también miró al cielo. —Me gustaba fastidiarte. Terry se rió. —¡A mí igual! Isaac extendió su mano. Terry lo miró. —Hagamos esto... —Por la pecas. Le sonrió a Terry. Este respondió de la misma manera. —Sí. —Por la pecas. Le dio la mano Isaac. Candy miró la escena detrás de la puerta. Su corazón sintió un gran alivio a ver que Terry y Isaac hacían las paces después de muchos años de distanciamiento. Las cosas tomaban un rumbo fijo. Ellos se perdonaban. Sólo faltaba una cosa por hacer y sabía que pronto le tocaría a ella perdonar. Candy está por marcharse a Nueva York para continuar con los preparativos de la boda. Sus amigos le hacen una despedida, pero queda preocupada después de una conversación con la tía abuela. Y cuando al fin llega con Terry y decide encontrar, la rosa del perdón continuará. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!